Escúchame Señor Señor estoy aquí Pidiendo que me ayudes a vivir Contándote mis penas, oh Señor Orando con todo mi corazón Escúchame Señor, me acerco a ti Pues quiero tu palabra recibir Por eso me presento hoy aquí Dispuesto a vivir todo por ti Y te pido que me llenes de tu amor y esperanza Y así te quiero yo pedir Lléname de ti Señor Llena tú mi corazón Con tu luz y con tu amor Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Ven, 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 ven en mi Tu amor De tu voz Tu voluntad Lléname de ti ¡Gracias! Escúchame Señor, estoy aquí Pidiendo que me ayudes a vivir Contándote mis penas, oh Señor Orando con todo mi corazón Escúchame Señor, me acerco a ti Pues quiero tu palabra recibir Por eso me presento hoy aquí Dispuesto a vivir todo por ti Y te pido que me llenes de tu amor y esperanza Y así te quiero yo pedir Lléname de ti Señor Llena tú mi corazón Con tu luz y con tu amor Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Ven, renueva en mí Tu amor, de tu voz, tu voluntad Lléname de ti Señor Señor Amén.